Estamos viendo aquí una serpiente pajarera, serpiente muy linda, esta en particular tiene una de las coloraciones más lindas que hay porque es como rosada, tiene el ojo negro, redondo, es una serpiente que no es venenosa, que se alimenta principalmente de aves, huevos y pichones y tiene un tamaño bastante grande, así que si ven una no la maten, totalmente inofensiva, muy linda, hay coloraciones más grises, más opacas, pero esta para mí es una de las más lindas que tenemos en el país, bella, una serpiente preciosa, las serpientes juegan un papel muy importante en los ecosistemas, así que no hay que matarlas, hay que cuidarlas, protegerlas, porque controlan plagas, comen ratas, ratones y al mismo tiempo son alimentos para otras especies que también necesitan alimentarse, como el huaco, es una ave muy linda que todos queremos, pero si matamos a la serpiente, el huaco se muere de hambre.